Más allá de venir y mejorar las calles, más allá de venir y trabajar de la mano con los vecinos de las diferentes colonias de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez, si no estamos aquí porque estaríamos instalando el día de hoy un cuadrante de seguridad de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez. Un cuadrante coordinado precisamente para atender la incidencia delictiva de la zona.